Buenas sean todos, bienvenidos y bienvenidas a el estudio de Leo como les prometí en el video anterior Hoy vamos a comenzar con los videos de técnicas para aquellas personas que están empezando en el mundo del Jiu Jitsu Que probablemente sientan curiosidad por saber como es el Jiu Jitsu Entonces vamos a tratar de hacer un video semanal o por lo menos cada dos semanas con técnicas De las cuales a mi me hubiese gustado saber o aprender mucho más rápido cuando empecé en el mundo del Jiu Jitsu Yo sé, yo sé que tu cinta morada, tu cinta marrón, tu cinta negra vas a venir a quejarte aquí al canal Que las técnicas, no, las técnicas no son para ustedes porque ustedes ya están más avanzados Las técnicas son para aquellas personas que están empezando, vuelvo y lo repito, para las que están empezando Hay cosas que voy a comenzar a decir en el canal que me hubiesen gustado a mi, que me dijeran Mira esto se hace así, esto se hace asado o que me hubiesen ayudado a sobrevivir mucho más fácil Los primeros seis meses de vida en el Jiu Jitsu, ¿por qué? Porque los primeros seis meses de vida en el Jiu Jitsu son duros Así que aquí les voy a empezar a traer técnicas para que ustedes vayan viendo, vayan aprendiendo, vayan tomando en cuenta Y así cuando ustedes empiecen en el mundo del Jiu Jitsu o si ya empezaron se les haga más fácil esa transición de cinta blanca a cinta azul También voy a estar trayendo tips de dónde conseguir kimonos, cuáles kimonos son los más baratos Los protectores bucales, cositas que por lo general no te dicen antes de comenzar el Jiu Jitsu Pero que vas descubriendo con el tiempo, si lo quieres saber para estar listo, aquí lo vamos a hablar Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, déjala aquí abajo en la caja de comentarios Recuerda que si te gusta el contenido, suscríbete al canal para que muchas personas más lleguen al canal y puedan disfrutar de este contenido Así que sin más preámbulo, aquí les dejo la primera secuencia de técnicas que me hubiesen gustado a mí Saber cuándo comencé en el mundo del Jiu Jitsu como cinta blanca, así que vamos para allá Ok, ok muchachos ¿Estás hermoso? Estás precioso Ok, vamos a dar tres técnicas que a mí me hubiese gustado saber cuando yo empecé como cinta blanca o white belt Obviamente, quiño es brown belt, sabe más que yo Pero yo estoy diciendo esto desde mi perspectiva Cómo me hubiese gustado a mí que me enseñaran para defenderme por lo menos los primeros seis meses Hay tres cosas básicas que a mí me hubiese gustado aprender La primera, cómo escaparme de los 100 kilos o del side control Dos, cómo aplicar el side control o los 100 kilos Y la tercera es que me enseñaran una técnica de choke o de estrangulamiento básico Voy a explicar tres cosas simples, probablemente él me vaya a corregir porque él es brown belt Pero la idea es que ustedes sepan tres cosas que son bastantes básicas Así que vamos a empezar cuando estás en la guardia Tienes a alguien en 100 kilos o en side control Las primeras cosas que tienes que hacer es tratar de incomodar a la persona que está arriba Con esta mano en la cara Y segundo, con esta mano ponerle sus costillas La idea es crear distancia entre tu oponente y tú ¿Para qué? se preguntarán Es para que esta rodilla pueda estar en medio de los dos Y puedas o escapar o entrar en guardia cerrada Entonces lo que tienes que hacer es empujar, hacer un pequeño bridge y escapar Y si ven, esta rodilla va a ir a su barriga Con la intención de recuperar la guardia Esta es una de las escapes más básicos que hay en el Jiu Jitsu La segunda cosa que me hubiese gustado a mí, que me enseñaran Es cómo tratar de mantener el control en side control o los 100 kilos Y los conceptos básicos que me enseñaron a mí es que Tus rodillas tienen que ir paralelos a la axila y a la cadera Para que tu cuerpo tenga más estabilidad Obviamente el brazo va por debajo de la cabeza y por debajo del brazo La idea es tratar de hacerte lo más pesado que puedas Y que tu hombro moleste a tu oponente Muchas veces te dicen que cierres pantypan o palma con palma Para que ejerzas presión, pero a veces es complicado Para mí está bien que agarres en el empeine y arrastres hacia atrás O que controles la lapel A mí me gusta mucho controlar aquí Porque puedo hacer fuerza con el brazo Entonces, de los 100 kilos o del side control Creo que son cosas muy básicas que pueden aprender De cómo escapar o cómo aplicar la presión efectivamente Recuerden que en el Jiu Jitsu muchas cosas se basan en la presión y en el control Para que puedas hacer una submisión Y una de las submisiones que a mí se me hizo mucho más fácil Cuando estaba empezando Era el keylock Que vas de aquí mismo Desde los 100 kilos o del side control Y la idea es tratar de controlar el brazo de tu oponente ¿Para qué? Para que este brazo pueda ir por debajo Y hacer presión en la coyuntura Siempre la presión tiene que ir en la coyuntura Entonces, intentamos que su pulgar esté apuntando hacia arriba Hacer una especie de agarre de kimura Y hacer presión en el codo La intención Gracias, Kino La intención del Jiu Jitsu Más que todo se basa en el estrangulamiento En la luxación de las articulaciones Y son cosas que con el tiempo van a ir aprendiendo Obviamente, Kino tiene cuántos años ¿Quién es haciendo Jiu Jitsu? 8 8 años haciendo Jiu Jitsu 9, 8 Y Kino es un killer haciendo Jiu Jitsu Síganlo en Kino BJJ Para que lo vean Para que aprendan Está ahorita compitiendo profesionalmente en los Estados Unidos Y tiene unos movimientos muy buenos Especialmente contra los pies Ya después vamos a hacer una serie de videos con los pies Pero la intención es empezar con los videos de técnicas para White Belt Obviamente no te voy a enseñar a ti Purple Belt No te voy a enseñar a ti Black Belt ni a Brown Belt Porque por obvias razones Ya tienen más experiencia que yo Pero sí hay mucha gente que está queriendo entrar al mundo del Jiu Jitsu Está queriendo saber un poco más de este arte marcial Porque tienen mucho miedo Porque creen que se la van a lesionar Y todo va a ir de acuerdo a cómo te enseñen A qué tan rápido quieras ir Qué tantas precauciones quieras tomar Pero es un deporte muy muy bonito Y que te va a regalar mucho más que una condición física buena Así que nos vemos en el próximo video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!